¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahora si comenzamos Lo primero que veremos el día de hoy son mis regalos de cumpleaños Y junto con mis lentes fue lo que mi esposa me regaló Este 12 de febrero que fue cuando cumplí 27 años Tenemos a este Spongebob del meme, del arcoiris Una figura que desde que anunciaron siempre la quise Pero me veía un poco resignado pagar el precio Pero definitivamente la deseaba y estaba muy padre Siempre me ha gustado mucho el tema de este juego Y otro es este pequeño set de Pokémon Con Flareon, Vaporeon y Jolteon Es el set de figuras articuladas de Pokémon Que se unirá mi display con el resto de los Pokémon Y mi figura de red Lo siguiente que veremos es este paquete que ya abrí De Amazon Lo abrí más que nada para comprobar si me había llegado o no Es la figura de Gogeta Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT De la línea Dragon Stars Continuamos con unas cosillas compradas en Liverpool Honestamente desde el último Codihon ya pasó mucho más de un mes Y cosas se habían acumulado en distintas compras Inicio con el Red Hood Bueno este lo compré en si no me equivoco en Chedraui Estaba en oferta en liquidación como en 200 pesos No pusieron mucho en DC pero el Red Hood por 200 pesos no lo podía dejar pasar También tenemos esta Júbilo Que se la compré en Liverpool Me costó si no me equivoco 300 pesos ya con el descuento De la Wester Caliban No pensaba volver a comprar Marvel Legends Pero honestamente los X-Men tienen un lugar muy especial en mi corazón Y sobre todo el equipo clásico de la serie animada de los 80's Me encanta y me dieron muchas ganas de volver a colectionar La dejamos en Júbilo Y bueno lo último es otro X-Men clásico Dattler Ya tenemos en su empaque vintage Honestamente eso si no lo iba a comprar Pero me costó 100 pesos Y por 100 pesos no la iba a dejar pasar Ahora tenemos este paquetote de Amazon Este tiene un buen rato que lo compré Yo creo que lo estuvieron liquidando muchísimas figuras de Hasbro Bueno ya les estudió un poco de qué se trata Estaban rematándolas No me equivoco algunas llegaban al 50% Y tú tal vez al 60 Pero agarré pura de 50% Porque son figuras que honestamente quería Pero no iba a pagar el precio completo Pero cuando se trata de ofertas Yo no me resisto Tenemos Al Dr. Javier Xaver De Model Legends Que viene con su silla Yo me equivoco este paquete Este paquete originalmente costaba 1000 pesos Y lo agarré creo en 400 o 450 o algo así En un remate muy bueno Con unos puntos que tenía acumulados Así que excelente compra Salió muy barato Y por último la tormenta clásica Otra gran liquidación de Amazon Y por lo que estoy viendo el paquete no viene en las mejores condiciones Pero bueno a fin de cuentas se abrirá Y tristemente estos vintage es muy difícil poder Digamos que tener el paquete al 100% Con el estilo que está puesta en la figura Bueno pasemos al último paquete de este toro Y antes de comenzar Hay que agradecer al patrocinador del canal Por facilitarnos el conseguir todas estas figuras Que veremos a continuación Soy Marco La mejor tienda de coleccionables de México Y me lo digo porque me ayuden mucho a conseguir mis figuras Empezamos con la figura de Backwood De My Hero Academia de Figma La primera figura que reseñaré de todo este monche Es una que ya iniciaba muchísimo Desde que la iniciara Y bueno que continuará con la línea de My Hero Academia Me pone muy cariño También tenemos Wow había olvidado cuántos de Power Rangers Pues tenemos Bastantes Empezamos con George Rackon A promover la mandada a Peel Directamente desde Half of Hope Tenemos también la figura de Rocky De Jason De Mighty Morphin Power Rangers El Red Ranger Ahora también tenemos La figura de Rocky Ahora si El Blue Zero Ranger Todas estas de Lightning Collection Tenemos también A Blaze De Power Rangers De Morphers Y a Jack De Power Rangers Super Batrulla Delta Como pueden ver Tenemos mucho para reseñar En esta ocasión Como ya saben Si tienen alguna sugerencia De que quieren ver primero Pueden dejarlo con toda confianza En los comentarios Y ya para terminar Tengo estas dos figuras De Lord Set Que bueno Realmente las había comprado Para tener una Ficha de cambio Muy valiosa Pues Lord Set Ya vale algo En México Sin embargo Ya con el relanzamiento De Rita Pues yo creo Que las tendré Dando al costo Así que si alguien Las quiere Los vendo Lo que me costaron Pueden dejármelo Por mensaje privado En Facebook Y bueno amigos Hasta acá El video de hoy Que figura Les gustaría Que sea reseñada Ahora Déjenmelo en los comentarios Y por supuesto No olviden Dejar su like Y suscribirse al canal Porque eso me ayuda Muchísimo a crecer Y yo se los agradeceré Aún más Nos vemos En el próximo video